Vamos con el desarrollo de las noticias porque los transportistas de carga pesada de la libertad se unirán al paro nacional. Los transportistas urbanos confirmaron que brindarán el servicio sin problemas. Los niños harán los taxis y colectivos. Va a haber una movilización pacífica también con unidades, ¿no? Que es lo que se esquila hacer, lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? El presidente de la Unión Regional de Transportistas, Juan Carlos Olórtiga, confirmó que este martes 22 de noviembre a las cero horas, los transportistas de carga pesada de la libertad también se unirán al paro convocado a nivel nacional. El dirigente aclaró que no habrá bloqueo de carreteras, pero sí movilizaciones, para exigir al gobierno de Pedro Castillo que atienda sus demandas. El Consejo Nacional de Transporte aclaró que la demanda principal es que baje el precio de los combustibles. Otra es que el Congreso apruebe el proyecto de ley de la devolución del 70% del impuesto selectivo al consumo. Serán alrededor de 10.000 unidades vehiculares que no circularán este martes 22 de noviembre, lo que impactaría en el traslado de pasajeros a nivel interprovincial y también en el abastecimiento de alimentos. Al ser consultado sobre esta medida de fuerza, Vicente Lignán, quien es presidente de la Central de Transporte Urbano de la Libertad, CERTUL, aclaró que ellos no paralizarán. ¿Van a trabajar con normalidad? Sí, correcto. ¿Cuántas empresas agrupa su gremio? Ocho, nueve empresas. ¿Nueve empresas de micros? Sí, una, ocho de micros y una de combis. Y una de combis. Entonces pedirle tranquilidad a los ciudadanos. Así es, así es. Ronald Grados, quien es coordinador nacional de la Macro Región Norte de la Unión Gremial de Transportistas que agrupa a taxis y colectivos, informó a Sol TV Noticias que tampoco paralizarán este martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!